Hola, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook y hoy en nuestro vlog vamos a estar hablando de por qué cuando a veces hacemos dieta nos estancamos, así que quédate ahí Hola, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para vida de nosotros yo soy la chef Mita Morales de FitCook y yo me dedico a la preparación de comidas saludables gracias por el apoyo que nos han dado en todos estos vlogs, en todos estos videos para ti sigue compartiendo, sigue dándole like para que entonces nos sigan conociendo y sigan aprendiendo y educándose en lo que es la salud hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante vamos a estar hablando de los estancamientos cuando decidimos, verdad limpiar nuestro cuerpo empezar a hacer dieta como le dicen o comer saludable como yo siempre he dicho, comer saludable empezamos súper pompeado primera semana estamos chévere estamos nítidos pero va a llegar el momento que nos vamos a estancar llevamos 5 libras nos estancamos y por más que estamos haciendo todo bien que pensamos, verdad que estamos haciendo todo bien no lo estamos haciendo ahí empezamos nos empezamos y sigue, sigue, sigue y no hemos bajado ni una libra pues yo les voy a dar los consejos como 10 consejitos 6 consejitos que usted puede practicar para que eso no les pase y así usted hace una evaluación como que oye, yo estoy haciendo eso por eso es que yo me he estancado siempre, siempre nos vamos a estancar tenlo por seguro que siempre nos vamos a estancar que esto es normal cuando vamos a decidir esto así que busque lápiz y papel porque esto es bien interesante porque nos va a ayudar bastante en nuestro proceso para lo que vamos a estar haciendo que es verdad que estamos comiendo saludable y para rebajar la primera semana empezamos la dieta empezamos a hacer ejercicio rebajamos y todas esas cosas la número uno no debemos de confiar no debemos de confiar para nada ¿sabes por qué? rebajamos 5 libras ay, ya la camisita me queda mira, chévere el pantalón me queda grande ay, me voy a dar un gustito vamos a comer pizza vamos a premiarnos como dicen voy a comer pizza no no se confíen mi gente porque empezamos mira, con esos gustitos ah no, pues me voy a comer este poquito no, me voy a comer este poquito ¿y qué va a pasar? vamos a mirar para atrás y todo lo que hemos hecho súper bien lo que hemos logrado ya lo vamos a tirar al piso así que no debemos de confiar este no dejar de comer mi gente jamás en la vida dejemos de comer siempre lo he dicho en mi blog no dejemos de comer para nada este siempre, ¿verdad? como yo les he dicho pongan su reloj para que no se les olvide su merienda pero a veces las personas piensan que si dejamos de comer pues pues no voy a comer esto no voy a comer así rebajo está súper mal o sea ahí eso no no se permite no debemos dejar de comer para nada este no se pesen siempre estamos ahí nos pesamos esa balanza no baja nos traumatizamos nos volvemos locas Dios mío ¿qué vamos a hacer? esto nos baja estoy comiendo bien Dios mío nos bajamos el ánimo o sea no nos pesamos yo les recomiendo que se midan en las pulgadas usted va a ver todo lo que usted ha bajado en pulgadas bastante o sea usted mire mírese la parte donde usted se pueda medir es el pecho la cintura la cadera los muslos también se los puede medir que eso es excelente o sea debe de ser eso el peso es relativo mi gente o sea el peso es relativo este veamos siempre cómo nos queda la ropa tenemos un pantalón size 9 y tenemos unos guardaditos ¿verdad? pequeños porque casi siempre la gente guarda la ropa y eso no yo no voy a guardar la ropa porque yo me voy a ponerse pantalón y el size 9 ya nos empieza a quedar mira grandecito ¿ves? ahí vamos bien así que usted no se pese no se haga fan de la pesa hay muchas personas que son así son fan de la pesa así que compra una cinta de medir y usted lo que va a hacer es que se va a medir y en las pulgadas usted va a ver cuánto usted ha bajado así que las pesas para nada si se puede pesar una vez pero ya después vamos a empezar a medirnos siempre este otra cosita ¿verdad? este si estamos haciendo ejercicio ¿verdad? si estamos haciendo ejercicio tenemos una rutinita ahí de ejercicio y todas esas cositas este vamos quizás nosotros estamos haciendo ejercicio estamos caminando estamos dándole las pesas todas esas cositas y nuestro peso se ha quedado ahí acuérdense estamos haciendo ejercicio estamos quemando calorías ¿verdad? estamos quemando grasa pero también estamos aumentando en masa muscular o sea que también pues acuérdense que estamos eliminando grasa pero estamos aumentando en masa muscular que es excelente o sea que tampoco cuando usted esté haciendo ejercicio no se asuste como que oh yo estoy estoy haciendo ejercicio y como que estoy estoy pesando lo mismo no me estanco pero estamos eliminando grasa estamos quemando esa grasa pero entonces estamos aumentando en masa muscular que es excelente que eso está nítido rutina de ejercicio las rutinas de ejercicio quizás estamos caminando la pista tres vueltas, cuatro vueltas al otro día, tres vueltas, cuatro vueltas llevamos cuando? un mes dando las tres vueltas y las cuatro vueltas caminando con el teléfono, viendo facebook, no pero en adelante tu cuerpo se acostumbra tu cuerpo se acostumbra a esos ejercicios a caminar, a esa velocidad y nada más vamos a hacer esto, vamos a hacer ejercicios vamos a poner intensidad este caminamos, empezamos a correr a yoguear, cinco minutitos volvemos y caminamos, volvemos y yogueamos otra vez, o sea, vamos a cambiar totalmente la rutina que estamos haciendo de ejercicio eso es bien importante o sea, tu cuerpo se va a acostumbrar tu cuerpo se acostumbra a esos ejercicios a esos más nada, no, pues vamos a meter la intensidad, vamos a correr vamos a coger unas pesitas en youtube hay miles de ejercicios mi gente, cuando usted no pueda ir al gimnasio no pueda caminar está lloviendo prenda ahí su su teléfono busque youtube hay miles y miles y miles de ejercicios que usted en 20 minutos en su casa los puede hacer fine, caminó un poquito vamos a meterle a las pesitas compra pesitas 10 pesitas puede coger hasta mira, potecito potecito ejercicio poquito a poco más peso, ¿verdad? eso es lo que encontré ahí rapidito más peso pero latitas de habichuelas cosa de que poco a poco vayas metiéndole más pesito a esas cosas caminas con pesitas pero hay que meterle más intensidad al ejercicio para que el cuerpo salga de donde está de ese de ese circulito como uno dice esa burbujita vamos a mover ese cuerpo a quemar esas calorías una hora es suficiente tres veces por semana mira hay zumba hay yoga hay pista bicicleta spinning hay bastantes cosas que usted puede hacer y sale de la rutina si usted se cansó de caminar pues mire vaya al gimnasio si usted se cansó del gimnasio vaya a hacer yoga excelente pero cambie o sea vaya cambiando una horita poquito a poco vaya aumentándole más y como les dije en youtube hay un montón de de páginas que le dan ejercicio canales que le dan ejercicio que son excelentes para ustedes no quiera bajar el otro punto no quiera bajar este en una semana bajamos 15 libras en una semana no queramos que la otra semana bajemos el doble de esas 15 todo es un proceso tu cuerpo se va acostumbrando a la comida tu cuerpo se va acostumbrando a los ejercicios dale tiempo dale espacio o sea todo es con calma rebajaste 15 libras 10 libras en la primera semana o en las dos semanas ahí eliminamos muchas cosas eliminamos agua o sea la otra semana vamos poquito a poco ya la otra semana ya tu cuerpo se está acostumbrando a a este cambio o sea que eso es poquito a poco no consumir alimentos procesados lo he dicho en todos los blogs anteriores no consumir alimentos procesados lo que son las salchichas lo que son los embutidos lo que son este todas yo les he dicho ya les he contado todas esas cosas o sea que ustedes saben cuáles son los que son procesados este ni tanto los productos que son dicen light porque tú puedes comprar ejemplo ¿verdad? compraste algo y dice 5 calorías oh está chévere low fat chévere miramos miramos la parte de atrás tiene un montón de azúcar tiene grasa saturada a niveles ya usted sabe o sea que no se deje llevar por las etiquetas que dicen vegetarianos o veganos orgánicos porque no siempre son así esto es siempre como que para atraer a la gente vamos a decirlo así para atraer a la gente vamos a ponerle like y la gente dice like lo voy a comprar pero no mirarnos la parte de atrás eso es lo más importante que debemos de ver en las etiquetas este otra cosita no optar por lo fácil eso está chévere no optar por lo fácil es las pastillas milagrosas los batidos milagrosos esas dietas locas que si la dieta del huevo que si la dieta del oesto que si dieta porque mire de dietas locas porque esas son dietas locas no optar por lo fácil que estas pastillas mire estas pastillas rebajan 20 libras no sabes por qué porque viene rebote dejando de comer ah no porque mire estas pastillas son para para no te da hambre que está pasando no o sea no opten por lo fácil todo el mundo quiere lo más fácil que bajan 15 libras en menos nada o sea hace cualquiera pero que pasó las dejaste ahí viene el rebote así que no pastillas milagrosas no batidos milagrosos no dietas locas por favor así que eh revisar siempre las etiquetas como les he dicho revisar siempre las etiquetas vean lo que están comiendo lo que están consumiendo y así ustedes van a saber por qué nos estamos estancando y el último que es el mejor consuman alimentos limpios yo doy fe de que eso sí funciona de que comiendo saludable podemos alcanzar demasiado demasiado ya yo les he puesto videito te miren las porciones que debemos hacer cuando vamos a hacer a comer qué podemos comer hay muchas opciones no opte por lo fácil no se quede a las dietas locas no se quede en su casa sentado comiendo bien pero entonces no está moviendo su cuerpo calentando quemando esas calorías muévase se lo va a disfrutar esto es tener una vida saludable es lo mejor que uno tiene uno se lo disfruta cada libra que uno rebaja uno lo disfruta cada pulgada que uno va eliminando eso es lo celebramos o sea celebramos todo esto es un proceso hay que gustarle hay que enamorarnos de eso y lo vamos a ser súper chévere yo tengo he trabajado por mucho tiempo lo que son comidas saludables y todo natural y yo digo que comiendo saludables se puede alcanzar demasiado no tienes que hacer dietas locas no tienes que pasar hambre no tienes que usar batidos que a la larga son muy costosos y todas esas pastillas son muy costosas y a la larga después vamos a aumentar lo que quizás rebajamos en tanto tiempo lo vamos a engordar en tan poquito tiempo yo promuevo la buena alimentación lo de aquí este el producto que es de aquí natural que es lo mejor que nos han regalado para nosotros este nada eso es todo yo espero que les haya encantado este video como saben me pueden conseguir en Fit Cook o McDermott Morales en Facebook estamos en Facebook en Instagram y en Twitter para cualquier duda que tengan nos pueden contactar ahí y tenemos un grupo de 21 días sin quejas que son 21 días que son excelentes empezamos con 29 chicas y comiendo solamente saludables haciendo retos de ejercicio las chicas han bajado en pulgadas algo increíble así que si usted quiere estar en el reto de Fit Cook de 21 días sin quejas nos tienes que buscar en Facebook para toda la información ahora en a finales de mes vamos a empezar el próximo grupo así que tienes que estar en ese grupo para que mire te ponen pez y te sientas chévere y entre todas mira nos nos ayudamos mucho así que excelente semana que tengan una excelente semana así que denle like denle compartir para que sigan viendo todos los vlogs que estamos haciendo para ustedes como yo tanto como yo como los chicos de vida de nosotros así que se me cuidan y que tengan excelente semana y miren a comer saludable que se puede chao que se puede